Eh, 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 eh Algo que no te haces y te haces conmigo y bésate Algo que no te pasa más, pero no te cuantanme Algo que no te haces y te haces conmigo y bésate Algo que no te pasa más, pero no te cuantanme Yo te amo bien y tú no lo puedes creer No te cuantanme No te cuantanme